Una demanda civil fue presentada contra José Napoleón Duarte Durán, el ex ministro de Turismo y otros cargos públicos, por enriquecerse ilegalmente con 572.015.22 dólares. La demanda también incluye a su grupo familiar. Nos hemos abocado a la Cámara Segunda de los Civils de la primera sección del centro para presentar la demanda del proceso de enriquecimiento ilícito contra el señor José Napoleón Duarte Durán, quien fungió como ministro de Turismo durante el periodo del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014 y del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019, así como también del director del Consejo Salvadoreño del Café durante el periodo del 23 de abril de 2015 al 31 de mayo de 2019 y como presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo durante los periodos del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014 y del 1 de junio del 2014 al 31 de mayo de 2019. A él se le está demandando al señor José Napoleón Duarte Durán por 21 irregularidades que no pudo justificar ante la sección de prueba de la Corte Suprema de Justicia en el momento en que la sección verificó sus declaraciones patrimoniales de los cargos que él fungió en su momento. En este sentido, a él, en estas 21 irregularidades, se le pudo determinar una cantidad de 126.083 dólares con 98 centavos en los rubros de depósitos en cuenta corriente, pago a tarjetas de crédito y un resultado negativo en todos sus ingresos y egresos. También los hijos del exfuncionario forman parte del enriquecimiento ilícito y presentaron varias irregularidades en compras de vehículos, tarjetas de crédito y depósitos bancarios. José Napoleón Duarte Benítez tiene 23 irregularidades equivalentes a 218 mil dólares. María Cristina Duarte, 9 irregularidades equivalentes a 64 mil dólares. Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades que equivalen a más de 82 mil dólares. Informo, para ITV Noticias, Samuel Barrios.